Llegó de adolescente desde El Salvador y se sobrepuso al choque cultural, transformándose en una prometedora directora de cine. Te contamos la historia de Lidiet Arevalo. Hola y bienvenidos nuevamente a Inmigrantes, el camino hacia un sueño. La reunificación de Lidiet Arevalo con sus padres en los Estados Unidos luego de cinco años no fue para nada soñada. Ella estaba feliz con su vida en El Salvador, que poco tenía que ver con la que ahora le ofrecían en San José, California. Sin embargo, Lidiet no solo se adaptó completamente a su nueva realidad, sino que gracias a la pasión por contar historias, se ha convertido en una prometedora directora de cine que ya estrenó su primera película. Desde el centro de la industria mundial del espectáculo, a las calles de Huachapán en El Salvador, existe una línea invisible e imaginaria que conecta los sueños de una joven con mucha determinación que está dejando su marca en los Estados Unidos. Mi nombre es Lidiet Arevalo, nací en El Salvador. Tengo 27 años y vine a este país a los 13 años. Lidiet es una cineasta independiente que actualmente se encuentra estudiando una maestría en la Universidad de Chapman, en la ciudad de Orange, California. Pero este presente que hoy disfruta es el resultado de un camino de mucho trabajo, que comenzó de pequeña en Huachapán. Donde yo soy es muy, muy pequeño, como una comunidad muy cercana, bastante seguro. Y pues yo nací allá y crecí hasta los 13 años, entonces recuerdo muchísimo. Recuerdo mi escuela, mi familia, todos los lugares y las calles. Y pues tengo esa nostalgia, viví uno de los años más felices de mi vida. Cuando llegó el momento de emigrar a Estados Unidos, para mí fue bastante fuerte, bastante duro, porque yo pues ya tenía 13 años y podíamos decir que ya tenía una cierta identidad, pero ya en ese entonces ya mis papás habían emigrado. La llegada a Estados Unidos fue en la ciudad de San José, California. Yo pasaba como deprimida todo el tiempo porque extrañaba de dónde yo venía. Obviamente no entendía el idioma, personas se veían muy diferentes a mí, las culturas, las diferencias, entonces fue bastante difícil adaptarme al principio. Luego, lamentablemente, algunas personas que estaban en la high school se burlaban de mí, sufrí mucho bullying y todo eso me afectó a mí emocionalmente, al punto de que me hice como una persona muy apartada, como que no muy social. Este inicio tan difícil en su nuevo país no desalentó a Lidiet, que casi inmediatamente empezó a volcar sus experiencias y emociones en videos que ella misma registraba, primero jugando el fútbol, luego filmando su vida en familia y creando su propio canal de YouTube. Hola, soy Lidiet Arevalo y Lidie de YouTube, muchas gracias por mirar mis videos. Fue una época muy difícil, que creo yo que muchas personas que vienen a mi edad, pues pasamos, lamentablemente. Al terminar la secundaria, Lidiet buscó comenzar sus estudios universitarios, pero esto tampoco le sería fácil. Siendo indocumentada, obviamente yo sabía que no podía, y también de bajos recursos, no podía yo ir directamente a una universidad de cuatro años, y dije yo iré a un community college que se dice centro comunitario, y ese era mi plan, y igual decía, me voy a El Salvador después de finalizarlo. Pero sus planes cambiaron cuando en junio del año 2012, se implementó el programa DACA, que le permitió inscribirse en la universidad que ella quisiera. Apliqué para eso, fui del primer grupo de estudiantes que le dieron esa, y entonces luego apliqué a la universidad de Long Beach, fui aceptada, entonces ya con una beca vine acá, me moví, y entonces ya cambiaron mis planes y dije, ok, entonces voy a hacer una licenciatura. El programa DACA también le permitió a Lidiet cumplir con otro de sus sueños, el de volver a su tierra, al menos de visita. Yo pues siempre extrañé El Salvador y siempre decía, quiero regresar, quiero regresar. Y eso fue lo que hizo, reconectando con su gente, con sus paisajes, y cargando energía para emprender el camino de cineasta. Siempre me ha apasionado todo lo de videoproducción, el compartir historias, eso siempre me ha apasionado de los 17 años, que fue cuando decidí que quería ser cineasta. Y ahora con haber encontrado los documentales, que ha llegado más a mi corazón, porque veo la importancia de poder compartir historias de vida, historias reales, historias que impactan, que pueden tener un impacto social, político. Y es por esa fuerte vocación de generar cambio a través de sus documentales que su última producción habla de una de las consecuencias que están teniendo las decisiones anti-inmigrantes de la administración Trump, la cancelación del permiso de viaje al exterior a jóvenes con DACA o Advance Parole. Era un permiso condicional de libertad, se puede decir, esa es la traducción en español, que nos permitía salir del país a las personas que tenemos DACA por una razón humanitaria, una razón educativa o una razón de trabajo. El documental sigue el camino de Mayra, una joven mexicana que solicitó permiso para viajar a despedirse de su padre, al que no veía hace 17 años y que había fallecido trágicamente en un accidente. Pero su pedido fue negado. Entonces sigue ese trama, la historia de ella y la de otras personas. Y en el caso de Mayra, pues obviamente, lamentablemente ya perdió su... Ya su papá falleció, pero poder tener esa oportunidad de ir, ¿verdad? A despedirse de su papá y tomar cargo de sus abuelitos, etc. Entonces esa es mi meta con el documental y queremos abogar por eso. De aquella niña que realizaba videos con sus amigos, a esta directora con un gran compromiso social en las redes sociales y en la pantalla grande, Lidia Darévalo comienza a emerger como una voz fuerte de la juventud inmigrante centroamericana. Quiero eso, me siento, me apasiona y es algo a que yo me siento comprometida y que quiero seguir compartiendo para poder ayudar a la comunidad, ayudar a las personas que usualmente no se les da su voz o sus historias no son conocidas. Quiero poder ser ese medio por el cual compartir esas historias. Una historia de película que seguramente merezca uno de sus propios documentales y que es fuente de inspiración para muchos otros inmigrantes. Si se puede salir adelante con documentos, sin documentos. Yo soy una persona que tiene permiso de DACA, pero sigo siendo indocumentada y aunque me quitarse en DACA, yo puedo seguir siguiendo adelante con mi propio negocio. De diversas formas le hallamos y hacemos el camino. Así que que no se desanimen. Si tenemos o no tenemos documentos, sí se puede. Lidiette continúa sus estudios con una maestría en cine en la Universidad de Chapman y con varios proyectos para reflejar las experiencias de la comunidad inmigrante en otros documentales. Así que recuerden su nombre, porque seguramente lo volveremos a escuchar muy pronto. Llegamos así al final del programa de hoy y estos son los temas que trataremos la semana que viene. Escapó de la violencia doméstica en Honduras.